¡Bravo! ¡Eh, eh! ¡Concedió a los Jesús! ¡Jesús de alma! ¡Papé! Esta castaña es una hija de Cosmos y Monaleja. Su criador, José, Perlosas, los piratas de Perona María y pastas de Perona María en el municipio de Caldas a Dios. ¡Papé! 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 ¡Ale мнé! ¡To'emba! Regarde la Go ¡Papé! 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 ¡Papá! ¡Papé! ¡Porrecido! ¡Papé! ¡Te la wheregua! para esa fusión del reservado pero de todas maneras se ve una yegua superior una yegua de mucha mayor energía una yegua más madura una yegua más consolidada en el paso fino colombiano la yegua número 4 es la gran campeona reservada campeona de los milagros en la modalidad del paso fino colombiano ¿le ha puesto la explicación del señor juez? le ha sido otorgado el título de gran campeona reservada del paso fino colombiano al ejemplar de nombre la vieja de los alisos a los que me buscaban sin nada de derecho sin nada de adivinar todos los que quieran se ven y también así tal vez la palabra así tal vez la próxima la palabra